... Señoras y señores, ya están Quilmes y Boca en el campo de juego. Y estos van a ser los 11 titulares del equipo recientemente ascendido, Quilmes. El arquero va a ser Emanuel Trípody. Los defensores, Quilmes, Wilfredo Olivera, el segundo central será Carly y Goñi al lateral izquierdo. A la mitad de la cancha, Garnier a la derecha en el medio campo y por el centro Cobo, a la izquierda Romero. Caneo, delante de ellos, Cauterucho y Díaz, y Disperdós, perdón, los delanteros en el equipo de Omar de Felipe. El preparador físico es Fernando Gómez. Ya se hizo el sorteo correspondiente con los capitanes izquierdo y por Boca. Y Caneo por el equipo de Quilmes. Vamos ahora con los 11 de Boca. La presentación de Oscar Ustari en la valla. Los defensores, Franco Sosa como lateral derecho. Schiavi, el primer central, Caruso a su izquierda. Clemente Rodríguez completa la zona defensiva. En la mitad de la cancha, por la derecha Ledesma. En el centro Somoza, a la izquierda Erbiti. Delante de ellos, en la posición que antes tenía Riquelme, Cristian Chávez. Los delanteros, Beatri y Silva. En el equipo dirigido por Julio César Falcioni. El preparador físico es Gustavo Otero. Señoras y señores, el zurdo es Erbiti. Por allí la pelota que hizo ser de Silva. Llegaba, va. Se iba muy cerca a esa pelota cuando el que intentaba era Beatri. Evidentemente, la fisonomía del ataque de Boca. Esta es la anterior, muy buena de Erbiti. Después recupera la posición. Allí la devolución había sido del jugador Olivera. Arriba. Y Bacaruz al rebate. ¡Gol! ¡Cauterucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Martín! ¡Sí, Martín! ¡Cauterucho! Sobre 12 minutos. Quilmes le gana a Boca por 1 a 0. Una excelente definición de Cauterucho. Fuerte. Sin darle tiempo a pensar qué hacer al arquero. Pero vamos a ver el origen de la jugada. La pelea entre Diz y Caruso. Pelea y aguanta muy bien el delantero. Caruso tiene el control de la pelota. Reclama mano. Y después... Hay que revisar la posición de Cauterucho. Son los dos elementos significativos de esta jugada. Por cierto, ya polémica. El resto, mérito del delantero. Estaba atento, que recibe. Aquí viene el centro de Cauterucho y el despeje había sido del jugador Caruso. ¡Uy, durísimo! Durísimo y durísima la respuesta de Silva desde el piso. Esto tiene... ¡Ah, ah, ah! Ahora arrojan la mano, ¿eh? Seguro. Bueno, vamos a ver la jugada. Silva gana la pelota. La cubre muy bien. Romero lo sigue. Lo tala abajo. Durísima falta. Y la agresión de Silva es... Allí Somoza abrí. Me dio bola. Este es Sosa. Allí va Sosa. Viatri cerca del punto del penal. Viatri por atrás. Viatri que va. No empujaron a Viatri. Para mí no... Sí, Falloni, sí. Sí, ahora mismo es yo lo mismo. Al comentarista también. ¿Qué cree que haga? Se levantó todo el banco de boca. Para usted. Sí, de primera. Sin ver la repetición, me pareció penal. Vamos a verlo en detalle. Alguien empujaron. Sí, sí. Se empujó un dequiler. Sí, lo empujó. Mirá. Sí. Qué buena imagen. Fue muy notable. Y decidió a Moletalo. Cauterucho. Sigue Cauterucho. Va Cauterucho. Y se está esperando Cauterucho. Qué buen enganche. Le queda para la zurda. Cauterucho. Qué buen centro. Así hace el gol. Cuando Boca pone mucha gente en ataque y pierde la pelota el contraataque de Quilmes. No solo está bien administrado, sino que encuentra mucha velocidad en el final de la jugada con Cauterucho. Con Garnier que picaba, picó 70 metros, Garnier, para acompañar la jugada por el sector opuesto. Una gran maniobra de Cauterucho. Hasta aquí el mejor jugador del partido. Enorme problema para Schiavi y para Caruso para controlarlo. Y inexplicablemente no pudo definir. Y vos sabés que se da vuelta inmediatamente de Felipe y dice... Estaba esperando. Al pelo para esperar. Aquí intenta Clemente. A Boca por 1 a 0. El autor del único gol a los 12 minutos. Martín Cauterucho. Le recuerdo que a los 18 fue expulsado Silva. De allí que Boca, a partir de ese momento, termine el... Cauterucho ya llegó. Al área, y... ¡Caneo! ¡Lo que te comí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chino querido! ¡Uy! Hasta el gol. ¿Cómo se hace el gol? Aquí empieza la jugada. Una mala entrega, una muy mala entrega de Beatriz. Llamativamente en la mitad de la cancha, hacia atrás y al medio. Y el ataque. 3 contra 3. Se va agregando Caneo. Es el que llega solo. Ahí no hay cobertura. Caneo recibe. Y ensaya la volea que se va abierta. El freno, la pausa exacta de Cauterucho para que arribe Caneo, sin marcas al área. Y defina. Dos jugadores. Señoras y señores, allí estaba esperando solamente Diz. El que llega es Garniego. ¡Gol! 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 A los 16 del segundo tiempo. ¡Oh, sí! ¡Pablito el PECA! ¡Pablito se batea Garnie! ¡Quilmes 2 o casero! Un golazo. Una gran jugada del ataque de Quilmes. En esencia, la jugada es muy parecida a la anterior de la volea de Caneo que perdió. Nada más que ahora es por abajo, más combinada y con mejor terminación. Una gran maniobra. Un pase fabuloso aquí de Cauterucho. Ese pase rompe a la defensa. Permite la llegada al fondo de Caneo. La deja pasar Diz y define ya con el panorama mucho más sencillo Garnier. Una gran maniobra colectiva de Quilmes con... Álvarez. Clemente. ¡Clemente! ¡Notable! Évaruel Tripodi. Buen remate este de Clemente Rodríguez. Muy buen remate. Y muy buena respuesta de Tripodi. Se viene el tercer cambio en Quilmes. Va a la cancha. Espera un segundito porque la tiene Caneo. Caneo. Cauterucho está esperando el centro para él y es el tercero. ¡Qué bien! ¡Tariché! Esta es la jugada anterior. Conduce Caneo. Mete la pelota atrás de Schiavi. Y a favor de la llegada de Cauterucho. Excelente, Ustari. Excelente. Y algún mediocampista que tenía que tener cuidado con Garnier no apareció. Sí, Herbitti estaba cerrado ya. Casi en la posición donde normalmente está Somoza. Ahí estaba Herbitti. Quedó todo el equipo corrido. Cauterucho con Caneo. Uno a uno se queda. Caneo y gol. No, el arquero que salva. Cauterucho que llega. Gol. Gol. Gol de Quilmes. A los 40 minutos apareció otra vez Martín Cauterucho. Quilmes liquida el partido. Lo está goleando a Boca. Le está ganando. 3 a 0. La recuperación de Díaz. Una mala entrega en la salida de Boca. Y un equipo que ya estaba expuesto por todos lados. Que no recuperó nunca la compostura después de perder la pelota. Caneo no puede en primera instancia. Más rápido que todos para tomar el rebote. Aún arrancando desde atrás Cauterucho. Recoge el rebote que deja Ostari. Y termina pegando el último martillazo sobre un... Señoras y señores. Ha ganado Quilmes. En el primer tiempo. A los 12 minutos. Martín Cauterucho puso el 1 a 0. A los 18 de la etapa inicial fue expulsado. Santiago Silva a partir de ese momento. Boca termina el partido con 10 jugadores. En el segundo tiempo. Pablo Garnier a los 16.